Tres años después de haber suscrito un convenio para la sustitución voluntaria de los cultivos de hoja de coca, los campesinos de la vereda Santa Rosa, zona rural de Tumaco, sobre las riberas del río Mexicano, le piden al gobierno nacional una explicación por qué uno de los labriegos murió y siete más resultaron heridos. Recorrimos el lugar con decenas de campesinos que recuerdan con exactitud lo que ese sábado pasó cuando estaban realizando un cordón humano para impedir que fueran arrancadas unas pocas matas de hoja de coca y dicen que fueron atacados por agentes del ESMAD. Tres metros y medio le pongo yo de ahí, aquí en donde le disparó el alfinao. Tres metros y medio, cuatro metros. Le va a quemar ropa por las espaldas. Ya estábamos en el camino para venirnos, porque ya estaba acabado todo. Cuando a ratito llegó el impacto del tiro, ¡prum! Ahí ya cayó el hombre, ahí ya cayó. Una semana después los campesinos de esta vereda de Santa Rosa siguen recogiendo evidencias para demostrar ante la justicia que nunca intentaron atacar a la fuerza pública, como quedó grabado por los propios campesinos en este video. Estábamos parados nosotros cubriendo que ellos no bajaran a arrancar. Y nosotros, pues, ahí fue que ellos los cayeron y los atacaron. No es como ellos dicen que nosotros los hemos atacado a ellos, que con machete, que palos, que cauchera. No, ¿qué cauchera? Nosotros no usamos cauchera por acá. Otros aseguran que desde hace tres años, cuando firmaron esta acta con representantes del Estado colombiano, han tenido que soportar al menos dos erradicaciones forzosas. Pues el acuerdo lo firmamos en el 2017, entre el gobierno y los campesinos, los agricultores de la mata. Donde nos comprometimos que nosotros íbamos a erradicar nosotros mismos la mata. Entonces, si nos arrancan eso, quedamos a la deriva. Vuelvo y les repito que cuando, si uno no da la entrada, peoran la salida. Y eso es lo que está haciendo el gobierno con nosotros. Aquí los habitantes de la vereda Santa Rosa, sobre las riberas del río Mexicano, zona rural de Tumaco, niegan que estén siendo obligados a cultivar la hoja de coca y aseguran que es el único sustento que tienen, pues no cuentan ni con servicios públicos. Eso es muy malo, vivir servicios, porque uno acá no tiene energía, no tiene agua potable, no tiene nada de cosas. Para llegar a esta vereda hay que recorrer un buen tramo por el mar Pacífico, para luego entrarse en las aguas del río Mexicano, en donde a lado y lado se puede apreciar los cultivos de coco que los mismos campesinos plantaron, pero que se están pudriendo algunos por una plaga y otros más se pierden por falta de comercialización. Con la cámara de Mario Lictón, en la vereda Santa Rosa, en las riberas del río Mexicano, zona rural de Tumaco, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.